Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Nisha y me encanta hacer videos de elegancia, estilo y motivación. Para ser elegante hay unas reglas o tips esenciales que toda mujer elegante y con clase debe saber. Nuevamente, uno no nace ni con elegancia ni con clase. Esto se aprende, se cultiva. Hoy vamos a hablar de 10 de estos tips o reglas que te van a ayudar en tu camino hacia la elegancia. Así que si quieres elevar tu imagen y sentirte más segura de ti misma, quédate conmigo hasta el final. Mantén tu palabra. Mantener tu palabra es esencial para construir y mantener relaciones de confianza. Cumplir con lo que dices demuestra integridad y responsabilidad. Dos cualidades fundamentales en cualquier ámbito de la vida. Si no puedes cumplir una promesa, es mejor no prometer en absoluto. Ser una persona de palabra no solo refleja tu carácter, sino que también te ayuda a establecer una buena reputación, que es uno de tus activos más valiosos. Las personas que pueden confiar en ti estarán más dispuestas a apoyarte y a colaborar contigo, lo cual puede abrirte muchas puertas tanto en lo personal como en lo profesional. Recuerda, tu palabra es un reflejo de quién eres, así que honra tus compromisos y demuestra tu fiabilidad en cada oportunidad. Viste adecuadamente para el entorno. Vestir bien de acuerdo al momento es un signo de clase y buen gusto. Adaptar tu vestimiento a la ocasión demuestra respeto por el contexto y las personas con las que interactúas. No es adecuado vestir de manera exagerada cuando la ocasión requiere algo informal y sencillo, pero tampoco se ve bien si estás vestida de manera informal o demasiado atrevida cuando la ocasión demanda más formalidad y seriedad. Es crucial que tengas una noción clara de los diferentes códigos de vestimenta y cuándo y dónde aplicarlos. Conocer las reglas de etiqueta te permitirá siempre lucir apropiada y sofisticada, transmitiendo una imagen de profesionalismo y consideración. Ya sea un evento casual, una reunión de negocios o una celebración formal, elegir el atuendo adecuado te ayudará a destacar de manera positiva y sentirte segura en cualquier entorno. Deja tu teléfono a un lado. No uses el teléfono en una reunión familiar o una cena. Deben tener su propio tiempo y lugar. Este es un hábito bastante ofensivo si lo haces frente a otros, ya que puede hacer que las personas se sientan menospreciadas e ignoradas. Una de las reglas básicas que una dama debe recordar siempre es, en cualquier reunión, encuentro o evento, deja tu teléfono a un lado. Al hacerlo, muestras respeto y consideración por las personas a tu alrededor, demostrando que valoras su compañía más que un dispositivo tecnológico. Esta simple acción dirá mucho sobre ti, incluyendo tu capacidad para estar presente y disfrutar del momento. Además, fomenta una comunicación más auténtica y significativa, fortaleciendo los lazos personales y profesionales. Así que, la próxima vez que estés en una situación social, guarda tu teléfono y enfócate en las personas que están contigo. Es un gesto que nunca pasará desapercibido. Toma tus llamadas en otro lugar. Si absolutamente tienes que contestar una llamada, aléjate de otras personas. A nadie le gusta estar atrapado escuchando un lado de una conversación, lo cual puede ser molesto y traer a quienes te rodean. Una persona con buena educación y clase simplemente pide permiso y se retira a otro lugar para tomar la llamada. Este gesto demuestra respeto tanto a las personas con las que estás, como a la persona con la que tienes que hablar por teléfono. Además, muestra tu consideración por el ambiente y las normas sociales, evitando interrumpir la dinámica del momento. Hacer esto refleja tu capacidad para manejar situaciones con gracia y cortesía, fortaleciendo tu imagen de elegancia y respeto hacia los demás. La próxima vez que suene tu teléfono en una situación social, recuerda que dar un paso al costado es una pequeña acción que tiene un gran impacto en cómo eres percibida. Mira a la persona que te está hablando. Es tentador mirar tu teléfono o lo que está pasando a tu alrededor, pero mirar a la persona que te habla les hace saber que tienen tu atención. Este simple acto es una muestra de respeto y consideración, y es esencial para proyectar confianza y carisma. Mantener el contacto visual mientras alguien te habla no solo demuestra que valoras lo que tienen que decir, sino que también te ayuda a causar una buena impresión. Es una señal de que eres una persona presente y atenta, cualidades muy valoradas en cualquier tipo de interacción. Además, mirar a la persona que te está hablando facilita una comunicación más efectiva y significativa, fortaleciendo la conexión y el entendimiento mutuo. Así que la próxima vez que estés conversando con alguien, recuerda que tus ojos también hablan. Deja que transmitan tu interés y respeto. No te arregles en público. No te cortes las uñas, te cepilles el pelo, uses palillos en públicos ni te maquilles. Estos actos deben realizarse en privado, ya que hacerlo en público puede ser considerado de mal gusto y poco higiénico. Si necesitas arreglarte, simplemente discúlpate y ve al baño para hacerlo en un lugar apropiado. Este es un gesto de cortesía y respeto hacia los demás, mostrando que tienes consideración por el entorno y por las normas sociales. Admito que yo también tenía este mal hábito, pero al ser más consciente de su impacto, poco a poco he dejado de hacerlo. Adoptar esta práctica no solo mejora tu imagen personal, sino que también contribuye a un ambiente más agradable para todos. Recuerda, una persona elegante y con clase siempre cuida estos detalles, demostrando su refinamiento y respeto por los demás. Pregunta antes de llevar a alguien extra. No hay nada más incómodo que extender una invitación a una persona y de repente que se aparezca con un comité, una mascota o sus hijos. Siempre es importante preguntar antes de llevar a alguien extra. Nunca supongas que todo tu grupo está invitado, sin importar quién esté extendiendo la invitación. Hacer esto muestra respeto y consideración hacia el anfitrión, permitiéndoles prepararse adecuadamente y evitar situaciones incómodas. Además, te muestra tu buen juicio y cortesía, dos cualidades esenciales para mantener relaciones armoniosas y respetuosas. La próxima vez que recibas una invitación, recuerda que confirmar cualquier acompañante adicional es un pequeño gesto que puede hacer una gran diferencia, asegurando una experiencia agradable para todos los involucrados. Pide permiso antes de publicar en redes sociales No a todos les gusta estar activos en las redes sociales, así que si en una fiesta o evento tomaste fotos donde aparecen otras personas, pide permiso antes de subir estas fotos. Respetar la privacidad de los demás es fundamental en la era digital y hacerlo muestra tu consideración por sus preferencias y límites. Yo, en lo personal, tengo muchas amistades que valoran mucho su privacidad o no son muy activos en las redes sociales. Pedir permiso antes de publicar demuestra tu respeto hacia ellos y evita posibles malentendidos o incomodidades. Este simple acto no solo fortalece tus relaciones personales, sino que también refleja tu sensibilidad y buen juicio en el manejo de la información personal de los demás. Recuerda, la cortesía digital es tan importante como la cortesía en persona y ser consciente de ello contribuirá a mantener una convivencia armoniosa y respetuosa en todas tus interacciones. No critiques a otros abiertamente Puede ser fácil criticar a alguien que cometa un error o que simplemente no te cae bien, pero la elegancia también reside en saber cómo y cuándo comunicar nuestras opiniones de manera constructiva y respetuosa. Criticar abiertamente puede herir sentimientos y dañar relaciones, además de proyectar una imagen negativa de ti misma. Una mujer elegante sabe que las críticas destructivas no aportan nada positivo y que es mejor enfocarse en los aspectos positivos y en cómo ofrecer feedback de manera constructiva. Al abordar las situaciones con tacto y empatía, no solo evitas conflictos innecesarios, sino que también demuestras tu madurez y capacidad para manejar las interacciones de manera armoniosa. Así que, la próxima vez que te sientas tentada a criticar, recuerda que la elegancia también está en saber callar y observar. Dirige con ejemplo Siempre ten buenos modales sin importar el entorno. Nunca sabes quién está mirando, especialmente si hay niños cerca. Aparte de saber vestir según la ocasión, es importante saber comportarse según la ocasión. Tú siempre serás tú, pero tu forma de relacionarte o interactuar con las personas va a variar. Este principio es fundamental para mantener una imagen de elegancia y respeto en cualquier situación. Mostrar buenos modales y adaptarte al entorno demuestra tu capacidad para manejar diferentes contextos con gracia y consideración. Además, recuerda que los niños a menudo imitan el comportamiento de los adultos, por lo que ser un buen ejemplo es crucial. Mantén siempre una actitud respetuosa y amable, sin importar dónde estés o con quién te encuentres, y verás cómo este hábito fortalece tu reputación y relaciones. Gracias por acompañarme hoy y espero que estos consejos ayuden a sentirte y verte más elegante. Recuerda, la elegancia no se trata solo de apariencia, sino de cómo nos comportamos y tratamos a los demás. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno más de mis futuros consejos. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho y sigan brillando. Cuídense mucho y sigan brillando.